¿Cómo sucede hoy un viacrucis en la historia? ¿O es un recuerdo del pasado muy bueno, muy buen recuerdo, etcétera? Y puesto que tiene mucho de actualidad, la verdad, las imágenes más bien podrían distraer. Entonces, vamos, son 14 estaciones de viacrucis, necesitaríamos tres horas para esto, sobre todo si el profesor Barahona se inspira, y no consigo aquí, por más que tire de la chaqueta, pero no, no queremos ser exhaustivos en ese sentido, sino hemos escogido unas estaciones específicas que más puedan ilustrar esa idea, que hoy hay un viacrucis, hoy Cristo sigue sufriendo, hoy la iglesia sigue sufriendo y sigue redimiendo con ese sufrimiento. Y sin más, profesor Barahona, te toca. Yo lo primero que quería decir es que el viacrucis, no lo sé cómo os lo habéis planteado vosotros, pero tantas veces parece como que es una especie de repetición nostálgica de algo que sucedió hace mucho tiempo, donde nos asociamos sentimentalmente al sufrimiento de Cristo, etcétera, y recorremos las calles de Jerusalén en nuestra imaginación con tanta estación y tal. Vamos a darle la vuelta, vamos a darle la vuelta, porque el viacrucis, como dice el mundo judío, es una paraliturgia, un cicarón, algo que ya es un memorial vivido y que se actualiza cada vez que se hace. Y cómo se actualiza, ¿no? La actualización es que el darle la vuelta es que yo no soy el cireneo de nadie, ni la verónica de nadie, ni acompaño a Jesucristo del sufrimiento, ni le levanto, ni le cojo el leño para ponérmelo en la espalda, sino que anticipamos el spoiler del viacrucis, resucitó. Y eso significa que mi vida es un viacrucis. Yo no soy un homo viator que va buscando en la nada, sino que soy un homo viacrucis. Esta vida es un sufrimiento tremendo, un valle de lágrimas, es el juego maravilloso en el que Dios ha cometido el riesgo de dejarnos libres. Nos puede convertir en depredadores, en asesinos, en gente que sufre, que mata, que somos nosotros los que somos objeto de ser acompañados, de que alguien nos coja el leño, de que alguien nos levante de las caídas, de que alguien nos enjuague el rostro del sudor y la sangre mezcladas, de que alguien nos conduzca hacia el final. Y al final, el spoiler que ya está hecho es, no tengas miedo, no tengas miedo. Todo, hasta lo adverso que sucede en tu vida, tiene sentido. Todo es bueno, todo funciona, porque Dios es bueno y Dios nos ha creado para la eternidad. Pero no ha jugado con nosotros como un teatro de títeres, sino que se ha arriesgado a hacernos igual que él, a su imagen y semejanza, libres para matar, para amar, para crear, para no crear, para hacer el burro, para hacer el bien. Por lo tanto, situémonos. El contexto del viacrucis no es un contexto bimilenario, es hoy. Por eso hemos hablado de actualización. Porque si trasladáis judío-romano, bueno, esa dialéctica es la misma que izquierdas y derechas, dos negros y blancos, sur y norte, ricos y pobres, mujeres y hombres. Es una dialéctica de enfrentamiento permanente, en donde se nos presenta siempre la tesitura sordia de tener que elegir. ¿A quién queremos soltar? ¿A Barrabás o al siervo de Yahvé? Porque en esta obligación que nos hace el mundo de tener que tomar posiciones, ¿de dónde eres? ¿A qué partido perteneces? ¿A qué votas? ¿Qué piensas de Putin o de Zelensky? Esa tesitura sordida de tener que elegir o posicionarse es falsa. El cristianismo se mueve en otra dimensión. Porque esta especie de actualización del viacrucis que está ahí en todo, en el contexto religioso, en el contexto político, en el contexto social, psicológico, es exactamente el mismo que el problema que tenía el mundo romano-judío. La gente sufre por lo mismo. Había ricos y pobres, gente que vivía la religión como si fuera un cumplimiento normativo, moralista, sin sentido. Otros con mucha pasión, confundiéndolo con lo nacionalista, otros viviendo su propia moral al margen de la ley o de la norma religiosa. Esos fariseos y esos publicanos somos nosotros, ¿no? Esa tensión bestial que tenemos existencial entre lo que nos gustaría hacer y lo que hacemos, la impotencia que sentimos cuando nos encontramos siempre con nuestra debilidad en las manos. O sea, el contexto es el mismo. Por lo tanto, se supone que si estamos en el mismo contexto, que nosotros somos aquellos que estamos pasando por este viacrucis existencial en el que estamos metidos, en el que estamos involucrados, necesitamos a alguien que nos coja el leño, que nos enjuague el rostro y que funcione su fórmula para interpretarnos la historia de tal forma que podamos mirar al cielo y llenarnos de esperanza, porque es que si no, entonces ¿qué es la vida? Un artificio masoquista y Dios un sádico que no perdona a su propio hijo. Bueno, pues eso es. Vamos a situarnos. Yo empiezo por la primera. La primera es una estación interesantísima, porque se pone ante un dilema. Pilato por un lado, Caifás por el otro, la muchedumbre por el otro y hay que resolver un conflicto. ¿A quién soltamos? ¿A Barrabás o al siervo de llave? ¿Barrabás quién es? Barrabás es un tipo que cree en el terrorismo, que cree en la violencia, que cree en la oposición al colono romano, que cree que las cosas hay que reivindicarlas, que la justicia requiere y legitima la violencia. Y este Pilato es un político postmoderno que funciona a golpe de encuestas. El voto es una cuestión derivada de un sondeo. ¿A quién quiero agradar? ¿Al populacho? El populacho quiere sangre. Cree en la justicia vindicativa. Cree en la violencia. Nosotros somos el populacho. ¿No creéis que estoy haciendo algo despectivo respecto a no sé qué cosa? Yo, el populacho, en mi vida diaria, decido siempre, todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, si ejercer la violencia o la paciencia. El amor o el perdón y la reivindicación o ser un justiciero. Y tengo que decidirme todos los días, todos los días, con mi mujer, con mis hijos, con mis alumnos, con la gente. Luego, ¿y cuál será mi decisión? Hay dos cosas técnicas en esta primera estación que destaca Benedicto XVI, ¿no? El concepto de multitud es un término técnico en el Evangelio. La primera vez que aparece en la historia, en muchedumbre, multitud, masa, arrastrada miméticamente para gritar, ¡Crucifícale! ¡Suelta a Barrabás! Pues, yo tengo que decidirme. ¿En quién creo yo? ¿En el amor o en la violencia? ¿En quién creo, dicho? ¿En qué creo yo? ¿Que la solución de los problemas de la humanidad es la violencia o es el amor? ¡Decídete! Y este político postmoderno que se lava las manos diciendo, sabiendo que es inocente, sabiendo que están juzgando a un pobre hombre, acusado estereotipadamente por una masa furibunda que no sabe lo que hace, opta por darle gusto a la multitud y decide según las encuestas. Pues vale, no, no, se queda más remedio que crucificarle. Pues crucificarle. Esto, atención, la historia es tan monótonamente repetitiva que podría distraernos de una cosa esencial, ¿no? Y es que a nosotros se nos está poniendo ante esta tesitura cada día, en cada momento. Toda la historia de la humanidad está concernida por esta elección entre un logos, una razón, que es la razón de la violencia, el logos de Heráclito, el logos de la filosofía, que es dialéctica, es negatividad, es la violencia, lo justifica todo, lo construye todo, la violencia construye la paz, consigue los objetivos, es lo que dice el marxismo y lo que dice todo el mundo, y el fascismo, la violencia conseguirá el objetivo, construir una paz, sea étnica, una paz étnica, una paz económica o una paz política. Mentira. El logos era cliteano, el logos de la violencia, el logos de la oposición, el logos de la vindicación, multiplica las diferencias, las injusticias, la locura, la paranoia de la violencia, la guerra. El logos del amor está en otra dimensión. Y para hacer esta actualización os voy a leer una carta, para que veáis, de unos misioneros que llevan 30 años en Ucrania, que escriben lo siguiente. Cuya opción es el logos de Juan, el logos de Juan, el Cristo, el exceomo, ese flagelado, que no levanta la voz, que no se defiende, que cuando pregunta a Pilatos por la verdad, no contesta, la tienes delante. Un hombre humillado, vejado, flagelado, sin comer, destruido, encarcelado, que encarna el siervo de Yahvé, Isaías 53, profetizado, el Mesías, el que ha de venir, ¿a qué? A mostrar al mundo el modelo, el paradigma, el logaritmo de la historia, que se repite una y otra vez. Los que optan por esto existen hoy en día. No es algo que es nuestra memoria nostálgica o nuestro acompañamiento sentimentaloide a Cristo. Es como Él nos acompaña a nosotros porque ha resucitado. Y hacemos el spoiler de la 14 estación, aunque se descorre la piedra, pero no se habla de la resurrección en el Viacrucis, porque se espera, es Viernes Santo, se espera al Sábado Santo, al Domingo de Resurrección, al octavo día, a la resurrección de Cristo. Pero bueno, nosotros sabemos cuál es el final de la historia, ¿no? Y por eso nos podemos permitir el lujo de pensar que este Viacrucis que nos compete a nosotros puede tener también en nuestra vida este final. Yo acabo de recibir un WhatsApp de un hermano en la fe, no hermano de sangre, hermano en la fe, que ha pasado toda la cuaresma en la UCI por un EPOC final, terminal, y ya hoy le han mandado a casa diciéndole no podemos hacer nada, le mandamos a casa con los cuidados paliativos, en unos días morirás. Y dice, doy gracias a Dios por haberme permitido conoceros, por haberle conocido a Él, por llegar a este momento y estar lleno de gozo porque lo que he anhelado toda mi vida y que he tenido anticipado en la Eucaristía, por fin se va a cumplir. Pues fijad lo que dicen estos misioneros ucranianos. Estamos siendo espectadores de la potencia del Señor en medio de los hermanos. No dejamos de asombrarnos de ver cómo el Señor toca el corazón de determinados hermanos y los hace actuar con una fe heroica. Los que se han quedado en las ciudades de gran riesgo no quieren marcharse. Algunos han marchado, pero la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Pero otros se han quedado. Y están con un espíritu maravilloso. Dicen que están tocando el cielo, que la presencia de Dios es tan fuerte que a pesar del miedo por las bombas y las explosiones, cuando abren una palabra para rezar, el Señor les impele a seguir aquí. Nosotros les decimos que no permitan que el odio entre en sus corazones. Y muchos nos dicen que están rezando por sus enemigos. Nos cuentan cómo las celebraciones litúrgicas les ayudan tanto. Van con miedo, escuchan la palabra, escuchan los ecos, la humilía, salen resucitados. Hay ecos de jóvenes maravillosos. Nos dicen que nadie, nadie les quitará nunca lo que están viviendo. Y que durante estos años el Señor les ha preparado para este momento y que están dispuestos a servir y a morir por Cristo. Los presbíteros y seminaristas, cuando oyeron que comenzó la guerra, dejaron el curso y partieron inmediatamente a sus ciudades en sus parroquias. Ahora continúan contentos, siendo verdaderos pastores, reuniendo al resto de Israel que se ha quedado disperso. Llaman uno por uno a todos los hermanos para saber quién se ha quedado, sosteniéndoles e invitándoles a venir a las celebraciones. Incluso van a buscar a los más débiles para vivir las celebraciones en la parroquia. De manera que, por ejemplo, en una parroquia de Kiev han llegado, están ahora viviendo juntos más de 20 hermanos que han creado una comunidad ad hoc. Celebran palabras, eucaristías, escrutan, arriesgando su vida salen, vuelven y vuelven a la parroquia. Una familia ucraniana que permaneció en Kiev. Cuando estaban en el refugio, como todas las noches, se le acercaban los vecinos que estaban organizándose para acoger las armas y le dijeron al padre de la familia «¿Y tú qué arma tienes?» Él sacó del bolsillo una cruz y le dijo «Esta es mi arma». Los hermanos dicen claramente que no se han quedado ni por nacionalismo, sino que han visto del Señor permanecer. Nosotros le hemos dicho que cada uno hiciera lo que Dios les inspirase, marcharse o no. Ya termino, ¿eh? Lo único que hemos insistido es que no se separen las familias. El problema es que los hombres desde los 18 años hasta los 60 no pueden salir del país porque son llamados a filas. Solo los que tienen tres hijos o más pueden salir. Hoy, levantándome para vigilar en mi turno de vigilancia, de nuevo ya no podía más porque ayer por la noche las bombas cayeron cerca y los aviones volaron más tiempo de lo normal. Y esto es lo más duro, la incertidumbre. Pero nos hemos puesto a rezar el oficio y los laudes. Hemos abierto un evangelio al azar y decía Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Mirad mis manos y mis pies. Quedaos en la ciudad hasta que no venga el Mesías, el prometido de mi padre. Doy gracias al Señor que me está dando esta precariedad completa que antes no tenía. Si Él no me responde, me muero. Pero me responde todos los días y muy fuerte. y estando tumbado por la tierra con los aviones por encima le tengo que preguntar lo que tú nos decías siempre. Pero tú estás, pero tú me amas y me responde, sí, esto es maravilloso. Y más, y más, y más. Esta primera estación, por tanto, veis como está actualizada. Hablan de amor al enemigo, no toman partido, son ucranianos, pero hay hermanos que viven con ellos que son rusos y están compartiendo la misma eucaristía. El cristianismo se vive en otra dimensión. No caemos en la trampa de los tratos sórdidos de la política perversa, ni de las tentaciones psicologistas o sociologistas de discernir entre el bien y el mal. Todos somos inocentes porque somos todos engañados. Por eso dirán la crucifixión, perdónales, no saben lo que hacen y le están matando. Estos son más que palabras. Podríamos quedarnos en que solo son palabras o literatura, pospascual, que los evangelistas han contado y que han dejado escritos después de recoger tradiciones orales y ponernos a discutir acerca de su veracidad o no. No. Es muy profundo porque la coherencia es existencial. El amor al enemigo. Porque es la única solución. ¿La otra solución cuál es? El odio al enemigo y morir odiando o morir motando. Esta es la tesitura de este viacrucis particular. Esta es la primera. Gracias, Ángel. Y gracias por este testimonio de misioneros del camino neocatocomenal en Ucrania, yo añado solo una cosa pequeña y es cuando cuando nos toca estar en la vida, en la nuestra, en la vida de todos los días, en el lugar del juzgado y condenado. Puede no ser una condena así flagrante, tremenda, pero todos sabemos cómo en las relaciones humanas, sobre todo las que nos interesan mucho, marido, mujer, padres, hijos, buen amigo a buen amigo, etcétera, hay unas incomprensiones que no rompen totalmente la relación pero que duelen muchísimo. A mí me puede hacer más daño la incomprensión de alguien a quien quiero mucho que la incomprensión de un titular en un periódico que diga no sé qué, porque ese que quiero mucho es el que se puede poner en el lugar, igual que yo me puedo poner en el lugar de Pilato o del Paredrín, también ese otro o esa otra puede ponerse en el lugar y juzgarme, ¿no? Entonces, por eso, creo que es muy importante que en lugar de tragar y en lugar de aguantar y en lugar de acumular sin resolver esos momentos de incomprensión que nos toca vivir, quizá que nos ha tocado vivir alguna incomprensión muy potente, muy dañina hace mucho tiempo y ahí está la arvada o una incomprensión de esa gota a gota que en las relaciones nos toca vivir hay que resolverla porque si no se acumula y sale en algún momento y va cambiando la mirada sobre la relación, sobre la otra persona. Por eso, como decía Ángela al principio, realmente no es nosotros que acompañamos a Cristo en su via crucis que sí es un poquito eso sino más bien es Cristo que como su camino de la cruz sigue vivo porque resucita y acompaña es Cristo el que puede venir a mí a mi corazón y esas incomprensiones que yo tenga que sufrir que no quiero salir huyendo de ellas que no quiero responder con la misma moneda que ni siquiera quiero ponerme a decir bueno tiene razón ella o tengo razón yo y si tengo razón yo pues no tiene razón ella o él no ese es el responder no con un fusil de lengua equivalente al que me están diciendo sino con la cruz de Cristo como como este misionero que decía Ángel no por tanto dejarnos alcanzar por Cristo para que si alguno está o estamos sufriendo alguna incomprensión cotidiana permanente o potente en el pasado que nos alcance Cristo y nos libere porque realmente vive y puede curar puede sanar la memoria y por supuesto si estamos en el lugar de Pilato o en el lugar del Sanedrín para condenar pues simplemente lo ha dicho Ángel y tú quién eres tú qué sabes de lo profundo del corazón de esa persona que actúa de esa manera entonces pidamos a Dios nuestro Señor en este en este en esta cuaresma en esta en esta Semana Santa que ya está ahí en la puerta saber no juzgar con una mirada de caridad realista una mirada de caridad no es todo está muy bien y no pasa nada una mirada de caridad que sabe que Dios está presente en todo no juzgar porque no soy Dios pero al mismo tiempo o sea perdón saber no juzgar y también saber ser juzgado y con la misma humildad decir pues Señor acompáñame para dar devuélveme la paz si es que la he perdido o ayúdame a no perderla y que la caridad triunfe vencer el mal con el bien la segunda es la segunda es muy interesante está en el patio de Pilatos están los soldados jugando al Basileos que es un juego como el tres en raya al rey y tal entonces como él ha dicho que el rey le van a poner el titulus crucis diciendo que es el rey de los judíos le ponen un manto de púrpura le ponen una corona de espinas una caña simulan que es un rey y le abofetean adivina etcétera esta humillación es interesantísima porque nunca jamás a un crucificado romano le coronan de espinas nunca tampoco le suelen ataladrar con un pilum con una lanza el corazón y partírselo por la mitad basta crucificarlo dejarlo colgado que se asfixie para que la tortura sea intensa duradera etcétera y mueren todos por asfixia y si no mueren le golpeaban con una maza en la rodilla y periclitaba y se asfixiaba porque ya no podía sostenerse y hacer fuerza para respirar colgado de la cruz dos días a este le clavan una lanza en el corazón le ponen una corona de espinas y le atan de pies y manos pues os pongo enseguida en situación que ha recibido Jesucristo 30 años de su vida su padre buen judío José le ha enseñado a rezar el Shema y el Shema de Euteronomio 6 4 dice amarás al Señor tu Dios el único Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas es la antítesis de toda racionalidad y de toda lógica humana aquí estamos también todos implicados el sufrimiento de nuestro propio vía crucis no tiene lógica no lo interpretéis pasamos por la enfermedad por la muerte de los seres queridos por la nuestra propia con más inconsciencia tal vez sufrimos decepciones soledad fracasos frustraciones el dolor y el sufrimiento nadie nos lo puede sustituir nadie te puede sustituir y el consuelo te puede suponer un consuelo que te lleven el leño de la cruz muy interesante esto pero tampoco te puede sustituir Shema Israel que es esa oración que rezan los judíos todos los días es esto que le permite a Jesucristo al terminar el periplo de la crucifixión gritar y cuidado que si el centurión dice pero que dice este hombre no es porque ese grito sea el grito de un crucificado desesperado este es verdaderamente el hijo de Dios es porque ese grito es un grito de exultación un grito un grito de júbilo eres tú el que has llegado ya Elíata eres tú señor el que ha llegado ya y en ese momento dice todo se ha cumplido que se ha cumplido lo que había sido profetizado como él reasumiendo el pueblo de Israel en su cuerpo cuerpo templo cuerpo historia de Israel amándole con toda su mente coronada de espinas con su corazón partido y con sus manos atadas a la cruz todo se ha cumplido sí la profecía que Dios tenía para el Mesías por la que todos hemos de pasar y todos hemos de experimentar o no porque somos libres hasta el último minuto o un grito de exultación o un grito de desesperación el mundo está amargado y el mundo está desesperado porque no cree que haya esperanza detrás de la muerte lo que nos ofrece este Shema es tú reza todos los días y tendrás la presencia viva de Dios manda Dios a y tendrás la ausencia de Dios estarás solo y tu ausencia la ausencia de Dios será la amargura de tu destrucción de tu desesperación de tu dolor sin sentido porque el Villacruz lo que nos sitúa es ante ¿y tiene sentido el sufrimiento o no tiene sentido? esta segunda estación en donde Jesús carga con la cruz lo que nos invita es a desacostumbrarnos de la cruz siempre que alguien está sufriendo por algo le decimos con una frase hecha pues que cruz te ha caído voy a pedir a Dios por tu cruz etcétera y es verdad es una frase verdadera es un buen deseo pero a base de usarlo tanto eso le quitamos por una parte este dramatismo que nos ha que nos ha ejemplificado muy bien Ángel pero sobre todo la conexión con Cristo es que la cruz sin Cristo es un instrumento de tortura simplemente ¿no? entonces si pudiéramos nosotros en esta segunda estación sí tenemos una cruz la tenemos y la vamos a seguir teniendo la hemos tenido hasta ahora la tenemos cada uno verá el tamaño la intensidad de la cruz pero no sé si me equivoco pero pienso que todos podemos decir que hemos sufrido más de lo que hubiéramos querido sufrir en la vida y por supuesto queremos que nuestros hijos no sufran pero van a sufrir por esta ley de lo que la libertad del hombre ha metido en la historia que no Dios no hizo un mundo en el que existiera el sufrimiento pero se arriesgó a que el hombre se lo estropeara un poco o un bastante y lo que ha hecho Dios con ese sufrimiento es asumirlo es meterse en el sufrimiento hasta la muerte ¿no? entonces un buen fruto de esta segunda estación es si tienes una cruz si has tenido una cruz que todavía no tienes que todavía no llevas con paz o si a tu lado hay alguien que su cruz no la lleva con paz es que falta Cristo es que falta más Cristo en esa en esa cruz es que o no amas con toda tu mente y todavía estás soñando que termine eso y si no termina no puedes ser feliz con todo tu corazón en el sentido de asumir la realidad en su totalidad y no estar ansiando otra cosa y con todas tus fuerzas dedicar la vida y las fuerzas que tengas al bien no a resistir lo irresistible por tanto una gracia que podemos pedir en esta segunda estación es desacostumbrarnos de la cruz para que deje de ser pura madera pura facticidad de lo que nos toca vivir y vuelva a tener un Cristo vivo que va hasta el final y que resucita y bendito spoiler ahora viene la primera caída luego el encuentro con su madre luego el cireneo vamos a ir rápido entonces voy a resumir un poquito la primera caída nos presenta un texto de Isaías que habla del siervo de Yahvé esto es muy importante porque metidos en este sufrimiento en el que estamos todos seamos o no más o menos conscientes o tengamos más capacidad de alienación yo creo que una de las grandes muestras de la misericordia de Dios es que nuestra capacidad de alienación es infinita de hecho yo estoy pensando en el Madrid-Chelsea como forma de alienarme durante dos horas no pienso y eso para un filósofo es un descanso que nos podéis imaginar y os estoy muy agradecido de que hayáis venido jugándonos que nos alarguemos y que no veáis el primer gol de Benzema que no iba a venir nadie eso pensamos que majos sois pero en este sufrimiento inevitable en el cual estamos concernidos porque nuestra vida es en tránsito vamos a envejecer vamos a ponernos enfermos y si no que no lo diga Fernando que es el médico de referencia nos vamos a poner enfermos sí o sí y vamos a tener que luchar contra el sentido o el sinsentido yo recordaba una de las lecturas de las Eucaristías de la semana pasada que era el paralítico de la piscina de Betesda 38 años 38 años maldiciendo a Dios como el mundo entero porque el ateísmo no es más que maldecir a Dios porque mi vida no me gusta porque mi historia no me gusta porque mi cuerpo no me gusta porque mi familia no me gusta porque mi trabajo no me gusta porque mi enfermedad no me gusta 38 años maldiciendo a Dios y en un minuto la vida de este hombre adquiere un sentido absoluto que le permite mirar retrospectivamente y decir todo estaba bien hecho porque era necesario que durante 38 años nadie me echara a la piscina nadie me acompañase nadie me ayudase para haberme encontrado con el Mesías y hoy a partir de hoy el paraíso está en la puerta me ha abierto el cielo esto es lo que hay cuando uno se encuentra con Jesucristo el cireneo que se encuentra con Jesucristo su madre que le ve sufrir y trata de consolarle y resulta que es ella la consolada madre yo hago todas las cosas nuevas no tengas miedo el apocalipsis 21 lo recuerda y la pasión de Mel Gibson lo hace sentir profundamente que su mirada la mirada de Jesús es tierna madre no te desesperes yo hago todas las cosas nuevas no creas que esto es el final Dios es un sádico masoquista que quiere la muerte de Isaac de los profetas de todos los que nos han precedido también la mía para nada no espera esperar esperar es un verbo que solamente en el cristianismo tiene sentido lo demás que tiene el mundo son expectativas esperar es una cosa trascendental y como se espera como se espera poniéndose al lado de Cristo por eso el vía crucis es importantísimo a esperar a que el venga y te tome el leño y aquí empalmo con la del cireneo que es la quinta estación y le dejo al padre la de encuentro con su madre y lo que él quiera decir después el encuentro con el cireneo sabéis que no llevaba la cruz él llevaba el palo transversal la cruz estaba puesta en el calvario y él llevaba el palo transversal la patrística y el querima primitivo de los primeros siglos cuando hablan de la cruz nunca utilizan la palabra estauros en griego que significa cruz dos palos cruzados sino que utilizan la palabra xilón significa leño la tradición que tiene el leño en toda la escritura en el antiguo testamento es bestial y está presente en el liceo en el leño donde hay una serpiente que Moisés pone para que salven a los que se han envenenado el leño amargo de oleandro que es un árbol amargo que echa en las aguas de mará que están envenenadas y amargas y las dulcifica de nuevo viene otra vez a traernos la maravillosa esperanza que es el viacrucis para un cristiano porque lo que está diciendo es que Dios cura al pueblo a partir de sus propias heridas lo amargo se ocurra con lo amargo no se cura dulcificándolo edulcorándolo las heridas se cauterizan con sal que hacen daño se cauterizan haciendo daño la herida es la bendición de Dios para crecer para madurar para estar agradecidos para pensar en otra cosa que es que somos para el cielo que somos para la vida eterna que hemos sido creados no para siempre no para permanecer aquí en envejecer como los transhumanistas haciendo una reversión de la oxidación celular y poniendo los prótesis y multiplicándonos en el mundo de la nube informática no moriremos pero la enfermedad el dolor el sufrimiento se cura afrontándolo con la cruz el leño lo que pasa que ese leño lo lleva a Jesucristo este es el cireneo nuestro adelante padre si pudiéramos si hubiéramos podido preguntar a Cristo oye ya sabes lo que te va a pasar lo has predicho y aunque no sea una predicción de cada milímetro de lo que sucedió entre Pilato y el último suspiro aunque no sea una predicción al milímetro pero sabes lo que te va a pasar si lo hubiéramos dicho oye quieres encontrarte con tu madre pues cualquier buen hijo diría por favor no ahorrenle eso a mi madre ¿no? y sin embargo hoy está su madre que por una parte era una cirinea para él destrozada en fin la la profecía de Simeón de una espada que iba a atravesar su corazón pues ahora la espada hasta la empuñadura lo tienen en su corazón de madre y en su fe de cristiana porque ver morir al Mesías requería fe y muchísima fe para seguir esperando que después de la muerte de su hijo hay una resurrección o sea la manera de agarrarse a la palabra de su hijo que dijo que iba a resucitar era no era un consuelito era era muy potente ¿no? entonces Cristo hubiera dicho no por favor no llevaros a mi madre o no la dejéis venir aquí y sin embargo ahí está su madre ¿qué pensaría al encontrar ahí a su madre? tanto ahí como al pie de la cruz obviamente que ese sí es un punto que está escrito en el evangelio de San Juan pues le daría gracias a su padre le daría gracias a su padre que le dio esa madre siempre que no la esperaba ahí que dentro de los túneles oscuros en los que nos toca vivir como bien decía Ángel ahí si uno tiene el corazón limpio y si uno por lo menos trata de buscar la mano de Dios hay pequeñas señales que no quitan la cruz que no reducen el sufrimiento pero que hacen ver que no estamos solos en ese camino entonces no digo que la presencia de María haya sido para Cristo una pequeña luz pero pensemos eso que habrá sido para Cristo la presencia de su madre ahí que no cambió nada porque siguió hasta el final hasta la muerte entonces por una parte esto nos ayuda y el Cristo que nos alcanza hoy en nuestras penas para poder vivir la cruz con Cristo como ha dicho Ángel ahora ese Cristo viene con su madre no viene solo ese Cristo viene con todo su viacrucis y ese Cristo nos dice mira estoy yo pero también está mi madre porque estaba al pie de la cruz y a veces con esa con esa violencia que violencia elegante educadita que no nos atrevemos a ponerle palabras pero que la tenemos dentro respecto a Dios o violencia a violencia a insultos como quiera que nos relacionamos con él que sigue siendo fe pelearse con Dios es fe es mejor pelearse con él pues ahí te quedas y yo me arreglo como pueda entonces cuando nos toque y sea difícil hablar con Cristo y sea difícil vernos en la cruz de Cristo pues ahí al lado hay una madre crucificada en su espada para ayudarnos a lo mismo que Cristo para llegar hasta el final para no endurecernos no amargarnos no 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 vaciarnos con el sufrimiento sino redimir el mundo con Cristo cerca de nuestro sufrimiento y aunque un bueno ya no digo más y todos hemos experimentado y todos hemos experimentado también en la Verónica ¿sabéis? que coge un paño y le seca el rostro le empapa el sudor y la sangre yo quiero recordaros solo para ver esta actualización del Via Crucis lo que pasó en el colegio de Monte Alto con esta madre del Opus Dei que se puso a consolar a la madre que había matado a su hija por la fe y esto es no estoy haciendo una especie de recurso sentimental para conmoveros es muy profundo esto que le dice a su hija mariquilla has cumplido tu misión seis años de nuestra vida nos has regalado con tu alegría pero ya has cumplido tu misión en el cielo nos volveremos a ver y la deja cogida en sus brazos y se va a consolar a otra madre y a decirle no te tortures no te culpes ha sido un accidente te perdono es espectacular el tema de que nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con nuestra Verónica que es Cristo en el fondo porque es la iglesia la que viene en nuestra ayuda a consolarnos y el consuelo no es baladí no es una cuestión de mediocridad sentimental o emotivista el consuelo lo necesitamos es absolutamente necesario lloramos sufrimos y necesitamos que alguien venga y nos ¿sabéis? nos consuele porque el sufrimiento está ahí y no lo podemos evitar entonces esta ha sido la Verónica pues hay un en Isaías que citaba Ángel antes es del varón de Dolores que es Isaías 53 es un hombre ante el cual hay que retirar la mirada ¿no? entonces ese Cristo que se acerca no se acerca el Cristo guapo elegante ojos azules no se que es un Cristo escupido coronado de espinas sucio por el polvo de las calles ¿no? y a veces no lo reconocemos porque quisiéramos otro rostro de Cristo igual que quisiéramos un Cristo sin cruz porque lo queremos mucho no queremos que sufra quisiéramos otro rostro de Cristo y sin embargo si uno sabe mirar y acoger y limpiar con la propia vida el rostro sucio de Cristo el rostro sucio de la historia que él ha asumido y lo ha hecho suyo entonces ese sí es el Cristo real entonces por favor no nos asustemos del rostro sucio de Cristo porque es así y ese es el rostro que salva como no nos escandalicemos por las heridas y por la debilidad de ese que nos ha tocado ¿no? porque además a fin de cuentas el trapo con el que limpiamos el rostro de Cristo o sea nuestra vida pues tampoco está muy limpio y esa profunda unidad esa profunda comunión entre la debilidad de Cristo el cansancio el sufrimiento y el nuestro eso es lo que redime y eso es lo que nos da la paz en el sufrimiento sin quitarnos el sufrimiento eso es lo que le da a nuestra cruz el valor de estar redimiendo el mundo con Cristo hoy a pesar de los escupitajos sudores polvos y todo lo que tengamos en el corazón ¿no? y eso en el fondo es la belleza del rostro de Cristo la octava estación es muy interesante también porque es muy actual habla de unas mujeres que se encuentran en Jerusalén llorando por el hombre que está muriéndose y siendo crucificado y le dice llorad por vosotros y por vuestros hijos porque habrá algún día en que llegaréis y diréis dichosa las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado entonces empezarán a decirles a los montes desplomaos sobre nosotros y a las colinas sepultadnos porque si así tratan al leño verde con el seco que se harán dice el evangelio de San Lucas y esto es lo que pasa el hombre vive bajo el terror la desesperanza el miedo al futuro sin Dios no se puede vivir de otra manera porque sin la presencia de Dios no se puede tener esperanza y esto es lo que está pasando que por el miedo al futuro no tenemos hijos las mujeres son estériles o se esterilizan los vientres no dan a luz los pechos no crían a nadie y tenemos infinidad de millones de perros sustitutorios y pedimos que nos aplasten los montes y la gente quiere morir estoy diciendo una burrada lo que pasa que no sabe tematizarlo pero estoy diciendo una verdad absoluta es la sociedad que más suicidios conoce más depresiones conoce donde en el fondo la guerra se ve casi como una motivación el último sentido heroico a la vida darla por algo por la nación una bandera un territorio por cualquier cosa significa que la vida no tiene sentido pero para el que cree en Jesucristo hay motivos para tener hijos hay motivos para darles la vida hay motivos para tener un rostro siempre amable acogiendo al enemigo hay motivos para llorar con el que llora reír con el que ríe y no pedir que las colinas no sepulten sino estar lleno de vida y de alegría eso es lo que escandaliza al mundo porque ahí está el punto el mundo está escandalizado del sufrimiento porque no ha entendido qué es la cruz la cruz es la llave que abre la vida eterna la cruz es la llave que da sentido la cruz es la que hace que la vida sea el reino de Dios en la tierra la cruz es la que hace que podamos comulgar con la muerte sabiendo que está resucitada y vencida y por eso el escándalo es la sensación que tiene el mundo de que esto no tiene sentido nosotros no creemos esto el sufrimiento nos hace hombres madurar salir de nosotros mismos consolar al débil es una maravillosa estación la octava te cambio el paso profesor Barahona y me salto a la décima si habéis visto alguna vez seguramente el la sábana santa veis como clarísimamente aunque no sabemos si fue Cristo o no el de ahí pero si sabemos que fue una crucifixión romana en Judea y en la época de Cristo por las monedas con que con que sepultaron a ese hombre y que los hologramas sobre la sábana santa inscripciones acuñadas por Pilato entonces se sabe perfectamente científicamente que el hombre de la sábana santa aunque no fuera Cristo fue crucificado en la época de Pilato y en Judea bueno Pilato y Judea entonces hay un dato importantísimo los crucificaban desnudos el Evangelio solamente dice les quitaron las vestiduras y esa desnudez esa desnudez total de un cuerpo deformado a golpes de un cuerpo en fin que significado puede tener hoy es como si Dios quisiera decirnos mira un cuerpo desnudo y limpia tu mirada y limpiemos nuestra mirada sobre la desnudez que tanto se exhibe hoy sobre la desnudez de la pornografía sobre la desnudez o casi desnudez para vendernos coches perfumes lo que sea ¿no? pero ciertamente el cuerpo desnudo que es obra de Dios y desnudez que es para mostrarnos una intimidad en la que se da el amor ciertamente la desnudez hoy es una mercancía con la que se trafica buenamente o malamente bueno buenamente no si es mercancía nunca será buenamente entonces lo primero es mirar un cuerpo desnudo para volver a saber mirar el cuerpo desnudo y aunque se me ofrezca como mercancía en un anuncio en una película en un donde sea poder tener una mirada de Cristo poder tener una mirada de caridad porque en esa desnudez habita el hijo o la hija de alguien hay una novela muy hermosa de Michael O'Brien un pintor y un teólogo realmente que se llama The Tale of Two Sons el cuento de dos hijos que es una especie de parábola del hijo pródigo es un libro de mil páginas impresionante buenísimo de un señor viudo que vive con su hijo en Canadá y el otro hijo vive en Londres trabajando en una compañía financiera y resulta que todas las navidades viene el de Londres pero una navidad no viene y no saben qué ha pasado y empieza un viaje de este hombre de este padre por todo el mundo buscando a su hijo y esa es toda la novela preciosa bueno entonces tiene una pista de que está o ha estado en Moscú y va a Moscú es un es un campesino canadiense es un sí un leñador por tanto no es muy culto ni nada entonces aloja en un hotel y él no sabe que en ese hotel o en algunos hoteles de Moscú las prostitutas van y tocan a tu puerta y no y vuelven a tocar y no y vuelven a tocar entonces no sabe qué hacer este hombre que está más preocupado por su hijo que por todo eso entonces hasta que toca la misma por segunda o tercera vez y le pregunta ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama tu madre? en lugar de no quiero vete de aquí no sé qué ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama tu madre? y no responde y le sale una lágrima y se va me parece una escena literaria preciosa ¿no? detrás de cualquier desnudez hay una persona que tiene sentimientos que es hija de alguien que es hijo de alguien entonces lo primero es eso mirar el cuerpo desnudo de Cristo y limpiar nuestra mirada ahí estoy dando por supuesto que necesitamos limpiarla que me perdone si está la Virgen María huyéndome y alguien no lo necesita pero creo que es muy necesario y nuestros hijos también pero ahora a cada uno le toca lo que nos toque eso es lo primero entonces un mensaje muy potente esa mirada sucia está siendo redimida por ese cuerpo desnudo y esas miradas sobre ese cuerpo desnudo para bájate de ahí creeremos en ti etcétera esas miradas rencorosas o esas miradas burlonas o esas miradas yo que sé no limpias están siendo reparadas por Cristo en su silencio de la cruz y también hay un mensaje muy hermoso y es el sí y es lo ha dicho Ángel hace un momento y es que no sé por qué razón pero a nadie nos gusta nuestro cuerpo porque ya tiene arrugas porque está gordo porque está calvo porque está no sé qué es que Miss Universo cuando le sale una arruguita de un milímetro está infeliz y tampoco a ella le gusta su arruguita entonces ¿por qué no somos felices con el cuerpo que tenemos? ¿por qué estamos deseando tener otro cuerpo? y ahora sí me refiero al cuerpo cuerpo de carne no es una metáfora de nada y es otro signo de esta sociedad que le falta el realismo de decir con lo que tengo soy feliz lo cual no significa obviamente no cuidar el cuerpo para estar sano para que trabaje para que funcione bien para no hacer sufrir a otros con mis achaques y lo que sea pero el cuerpo deforme de Cristo con tanta tortura con tanto latigazo con la flagelación con la corona de espinas con los clavos etcétera puede ayudarnos a saber con lo que tengo no necesito un cuerpo mejor que este para cumplir mi misión en la vida para cumplir con lo que él espera de mí y para tener algo que ofrecer en lugar de algo que no acepto y que continuamente trato de que sea otra cosa inútilmente así es que hay un hay un mensaje hermosísimo para este mundo hipersexualizado y para este mundo del culto al cuerpo en el cuerpo desnudo de Cristo ahí está siendo redimido todo y es una escuela muy hermosa y nada bonita para nosotros y de hecho añado como el mundo patético ha pensado que la desnudez era la fuente del placer y del bienestar y de la felicidad ha abusado de ello ya lo dice Sabina se nos agotó el amor de tanto usarlo refiriéndose al sexo y Bunchul Han acaba un libro espectacular que se llama La agonía del eros lo que dice es que esta sociedad está agónica en todos los sentidos y también el eros es agónico lo vives en forma de espasmo en forma de realización buscándolo desaforadamente y lo que quedas es absorbido por una especie de narcisismo masturbatorio que no es realizativo porque no está dirigido al amor sino a la descarga de la tensión sexual está agonizando el eros como lo rescataremos porque el eros es necesario nosotros no negamos el eros los cristianos lo que hacemos es educarlo que es distinto como dice Benito XVI paso a la undécima estación rápidamente nos da tiempo porque eran 40 minutos para cada uno ¿no? no, eran para cada uno somos dos padres un poquito más es que es de humanidades no sabe de números bueno, que tenga que irse que se vaya en la última estación dice tú que destruías este templo y lo reconstruías en tres días se burlaban de él sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios San Juan dedica todo su evangelio a la transformación del concepto de templo en el judaísmo como piedras que sostienen piedras al cuerpo de Cristo aquí hay una increíble y misteriosa esegesis que no me da tiempo a desarrollarlo y en dos telegramas no lo puedo decir ¿no? pero solo una cosa cuando le parten el corazón a Jesucristo entre las miles de cosas que os podría decir os digo esta le parten el corazón a Cristo y como la tenía la pleura hinchada de la flagelación le sale el líquido pleural con la sangre mezclada sangre y agua cuando en el templo se hacían los sacrificios y esta hora en la que le crucifican definitivamente es la hora en que se sacrificaron los corderos del Yom Kippur y los corderos pascuales para la celebración pascual y no se le rompía ningún hueso al cordero tenía que estar intachable a él no se lo rompen aunque era la costumbre romana y dicen como está muerto le doy con el pil un toque y tal y le parten el corazón en el templo en el Santa Santorum en el altar en la caporez el sumo sacerdote a uno a un cabrito lo expulsaba fuera de las murallas al otro lo sacrificaba lo descuartizaba cogía la sangre aspergía y era el día del gran perdón después había que lavar todo aquello porque corderos y bueyes y de todo una cosa espectacular y subían agua de la piscina de Siloé la mezclaban con la sangre y había un lateral del costado del templo que daba al torrente Cedrón que se llamaba Pleura y la gente recogía en cubos el agua mezclada con la sangre para regar sus campos comprándole a los sacerdotes los cubos de agua porque era para ellos fertilizante mágico sagrado porque el costado de Cristo mana sangre y agua el sacerdote le echa agua al cáliz porque esto es la expresión San Juan dice cambiad los templos que tenéis en la cabeza paganos los panteones dedicados a los muertos y a los ídolos y a los dioses porque Cristo es su cuerpo y su cuerpo el cuerpo místico de Cristo es tu cuerpo cuando eres iglesia llamado a lo mismo a dejarte taladrar el corazón coronarte de espinas la mente y clavarte en la cruz ¿para qué? para que otro fertilice su vida para que su vida tenga sentido y esa es la cadena del amor de los vasos comunicantes que no tienes que hacer esfuerzos moralistas ni voluntaristas para llenar al siguiente se llena porque tú estás lleno y lo que te llena es el amor gratuito de un Dios que se dona en sacrificio para llenar tu vacío la undécima estación un poquito de ella un poquito pues salto a la décimo tercera y la décimo cuarta muy bien décimo tercera estación la virgen recibe a su hijo junto con las mujeres que estaban ahí José de Arimatea para sepultarlo entonces de nuevo es un encuentro pero ya es una pieta y la pieta la hemos contemplado las muchas pietas que que el arte cristiano ha reproducido durante estos siglos ¿no? entonces podemos ponernos de nuevo en el corazón de esa madre que que piensa con el cuerpo muerto de su hijo mientras lo preparan mientras lo llevan lo sepultan y ya se van a su casa para celebrar la Pascua hay horizonte o ya se le ha muerto José ahora se le muere su niño su Jesús que más le queda a la Virgen ¿no? entonces no es difícil ponerse a asomarnos un poquito al dolor de esta madre y pensar ¿a qué te agarras? ¿en qué crees? si se ha muerto tu hijo y se ha muerto el Mesías y se ha muerto el Hijo de Dios mejor que ella nadie sabe que este es Hijo de Dios ¿en qué crees? ¿en qué esperas? y poder acompañar a la Virgen en ese y al tercer día el Hijo del Hombre resucitará que había dicho su Hijo lo que le queda lo que le queda a la Virgen es una palabra de su Hijo y este Hijo había dicho el Reino de los Cielos se parece a un hombre que construye su casa sobre roca la roca de la palabra y cuando está construida sobre roca y no sobre sentimientos o sobre costumbres o sobre no sé qué cuando está construida sobre roca vienen los vientos soplan contra la casa o las aguas y chocan contra la casa y la casa resiste pues María está viviendo esa especie de pequeña parábola que dice Cristo porque está agarrada la palabra de su Hijo y al tercer día resucitará y mirar el cuerpo muerto de su Hijo y muerto así y esperar es un acto de fe impresionante es un acto de fe que no podemos ni imaginar pero que sí podemos pedir a la Virgen que comparta con nosotros esa fe para que esos sufrimientos nuestros que parecen que no van a terminar esos sufrimientos nuestros que parece que no tienen sentido esos sufrimientos nuestros o del mundo o de Ucrania en los que parece que no hay ningún sentido saber Cristo ha resucitado Cristo ha llevado todo eso a la cruz toda Ucrania está en los hombros de Cristo que la Iglesia lleva hoy a la Semana Santa Ucrania y tantos otros lugares entonces la esperanza de María para saber trascender para saber llegar y para saber escuchar esa palabra de San Pablo en la Carta a los Corintios que dice y si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe si Cristo no ha resucitado es un muerto más y está muerto y su vida con todos los milagros y todas las parábolas y todas las todo está enterrada y somos los más desgraciados de todos los hombres por habernoslo creído ¿no? entonces este este saber y si Cristo no ha resucitado estamos tan muertos como él y vamos al hoyo muy pronto sin embargo ¿cómo se agarra María esa palabra? ¿y cómo vive de ella? ¿y cómo habrá sido el encuentro con él? cuando resucita entonces cuando nos toque ese momento mariano de muchísima oscuridad oscuridad de Cristo saber esperar con ella saber esperar como ella perfecto yo creo que ya está ¿no? solamente una cosa cuando llegamos al final al Santo Sepulcro en la última estación siempre decimos lo mismo nosotros no venimos al Santo Sepulcro a tocar piedras ni a adorar un panteón un mortuorio porque el sepulcro está vacío ese es el spoiler y vive y por tanto está aquí y está en la Eucaristía y tenemos testigos no hace falta ir a María y a las mujeres tenemos testigos en la mujer de Monte Alto en los misioneros de Ucrania en nuestros hermanos al lado que están aquí y que nos pueden ayudar a testificar la fe en la iglesia que está viva eso es eso es en la iglesia que está en la iglesia y que está en la iglesia y que está en la iglesia